La Copa, la Copa, se mira y se toca. La Copa, la Copa, se mira y se toca. La Copa, se mira y se toca. De Montevideo a Buenos Aires, siempre transitando por la Ribera. Pero nada amedrenta a Colo-Colo, a un Colo-Colo que ha llegado a las semifinales de la Copa con todos los méritos para hacer la suya, al decir de muchos. Jugar en la Boca no es fácil, pero Colo-Colo lo hace. Al conjuro de esa pachorra que muestra el Chano Garrido, ganándose los aplausos de esa barra brava. Al final, creo que el 1-0 de Boca no es suficiente. En el Monumental, la opción de Colo-Colo sigue vigente. Y llegaron los de la Boca, con la creencia de poder ganar a Colo-Colo en el Monumental. Colo-Colo entró a la cancha para ganar a Boca, a un Boca que, superado futbolísticamente, solo quiso ensuciar con su mala conducta un triunfo limpio y claro. Los albos, esa noche, jugaron con todas las turbinas encendidas. La tiene Gabriel Mendoza para Bartichotto, a ver si inventa, salga un mago. Ahí está Bartichotto en la zona penal de Boca, solo Martínez. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Martichotto en la que no está, a ver si inventaba algo y lo sabe inventar! ¡Lo saca del cofre, el recuerdo! ¡Eva soy el abrigo, señores! ¡Sacó la paloma del sombrero grande, Bartichotto! ¡Levantó el centro en la boca del arco! ¡Emer, Calihoi, cobre! ¡El minero que le pega y la pelota en la red! ¡Colo, colo, uno! ¡Boca, boca, Junior, cero! ¡Gol de Martínez para Colo, Colo! ¡Los relojes separados a los dieciocho, 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 dieciocho minutos! ¡Solenda jornada del muro mental! ¡Las banderas blancas, todas al cielo! ¡Las banderas arriba! ¡Las luces de artificio para iluminar a los hermaculos! ¡Colo, colo, colo, crema! ¡Colo, colo, cristal pandido de aquí! ¡La Copa Libertadores de América! ¡Arriba viene Martínez! Martínez para Colo, Colo, uno para Colo, colo, invento de Bartichotto, golazo de Martínez ¡Uno para Colo, colo, cero para Boca, Junior! ¡La pelota aquí se va de la cancha! ¡Como define Martínez, como las dioses, este es un gran goleador! Y de aquella emoción a esta otra, casi de inmediato y tan necesaria ¡Va la carga Colo, colo, colo! ¡Vamos, Pato, 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 Pato! ¡El Pato ya en escantar área! ¡Diparación de parcería voy a cantar igualmente! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Colo, colo! ¡Martí, Martí, Martí! ¡Martí! ¡Martí, Choto! ¡Martí, Choto! ¡Polo, Colo, Colo! ¡Martí, Martí, Martí! ¡Martí, Martí! ¡Cantemos todo! ¡El Colo, Colo, Ejemplo de Valor! ¡Pato Hidalguía! ¡No hay nadie que lo gane! ¡El Colo, Colo! ¡Pero me da el campeón! ¡Martí, Choto! ¡Martí, Choto! ¡No había estado en toda la noche! ¡Apareció el esclavo huracán! ¡Para hacerlo justo! ¡Para pegarle sobre el ángulo superior derecho! ¡Para meter hasta el fondo a hablar percantino! ¡Cuando entran muchos civiles! ¡Cuando los hombres de Boca se desesperan! ¡Cuando ingresa la fuerza policial! ¡Martí, Choto, Martí! ¡Para poner la pelota con la Martínez! ¡Y para jugarse el pellejo! ¡Cuando el pato por la derecha de Forla! ¡Lámese el pato en el rincón de las ánimas! ¡Donde las arañas se jeren en el lío! ¡Donde las tubas maduran! ¡Donde no hay línea de teléfono! ¡Y donde el monobarrón Toya no pudo llegar! ¡Golazo soberbio, espectacular! ¡Arriba se ven las banderas! ¡Lloren! ¡Canten! ¡Rían! ¡Goló, gol en las reglas dos Libertadores de América! ¡Goló, gol o dos! ¡Poquetún y el tercero! El mágico estaba en deuda. ¡Y la ha saldado con creces! ¡Qué gol grandioso! ¡Qué centro del pato! ¡Y qué empeine de Barti! Pero la alegría tuvo un colapso. El cabezazo de la torre. Ese gol fuera de libreto a los 30 del segundo tiempo. Aletargó al Monumental. Pero había más. Porque Colo-Colo estaba para cualquier cosa. La pelota la va amasando el minero. Busca el área. Centralizó. Retira el pato Yanni. Yanni Martínez le va a pegar con pierna izquierda. ¡Viva el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! ¡Qué perfecta tuya mía para ti, para mí! ¡Entra Martínez! Y la pelota en la red. Brillante gestión de la ofensiva de Colo-Colo. ¡Pare con el pato! ¡Entra Martínez! ¡Ya los 38 minutos el minero! ¡Martínez, Martínez, Martínez! ¡Para que no lo olvide! ¡Martínez, Martínez de Colo-Colo! ¡Martínez Rubén de Colo-Colo! Cuando se cumplían 38 minutos. Y viene un amigo y me abraza. Porque él me lo cantó. 3 a 1 va a ser el resultado. Me lo dijo antes del partido. Y 3 a 1 dice el tablero marcador. ¡Cómo lo supo! ¡Cómo lo supo! Hay agresiones en la cancha. La gente de Boca comienza a agredir. En el terreno de fuego. Le dan un golpe a Mendoza. No hay que devolver el golpe. Le tiro otro golpe. Navarro Montoya. Solo los buenos definen así. Como lo hace Martínez. Ese toque para pasarle por arriba la pelota. Navarro Montoya. Solo lo visto en los grandes goleadores. Ahora sí. Tal como en el 73. Colo-Colo. Está en la final. La Copa. La Copa. Se mira y se toca. La Copa. La Copa. Se mira y se toca. La Copa. La Copa. Se mira y se toca. La Copa. La Copa. Se mira y se toca. La Copa. La Copa. Se mira y se toca.